¡Ja, ja, ja! La playa de ojos tristes nos vienen a esperar Y el gusto de las copas parece siempre igual Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón Riachuelos donde sangra la voz del bandoneón Bailemos este tango, no quiero recordar Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más Qué bien se baila sobre la tierra firme Mañana al alba tenemos que zarpar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchachas, vamos, no sé por qué llorar Dime tu nombre cuando me encuentre lejos Tendré un recuerdo para contarle al mar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchachas, vamos, no sé por qué llorar Dos meses en un barco pasó mi corazón Dos meses añorando la voz del bandoneón El tango es puerto, amigo, donde entra la ilusión Y el ritmo de su danza se abaca la emoción De la noche con la luna soñando sobre el mar El viento de las olas me miente su compás Bailemos este tango, no quiero recordar Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más Qué bien se bailará sobre la tierra firme Mañana al alba tenemos que zarpar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchachas, vamos, no sé por qué llorar Dime tu nombre cuando me encuentre lejos Tendré un recuerdo para contarle al mar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchachas, vamos, no sé por qué llorar La noche es larga, no quiero que estés triste Gracias